Se jugaron en dos grupos la primera fase, pero en esta segunda fase avanzaron ocho equipos y les toma en cuenta los resultados de los equipos que avanzaron. México hoy está invicto 3 y 0, Argentina ya ganó su partido muy apretado por cierto ante Uruguay, está como líder, Canadá ganó su partido con una muy amplia diferencia a Panamá y en este momento México está arriba del equipo de Puerto Rico. De conseguir un triunfo, ahí vemos a los que están abajo, Panamá es muy probable que pierda hoy, Uruguay ya lo hizo, Puerto Rico está perdiendo, va a ser muy difícil. Así es que México se iría a la parte alta de este, hay que recordar que de esos ocho equipos que vimos, dos que juegan la final después de jugar esta fase, digamos de cuartos de final, las semifinales, los que avanzan a la final van directo a los olímpicos y después tercero, cuarto y quinto lugares van a ir a jugar repechajes. Así como en el fútbol fuimos contra el equipo de Nueva Zelanda, tercero, cuarto y quinto lugares van a jugar contra equipos que no calificaron directamente en su respectiva zona. Pero hoy México está jugando a un gran nivel, el Palacio de los Deportes tiene formidables entradas, el equipo está haciendo las delicias del público mexicano y ¿sabe qué? Ya no hay que hablar tanto del Tuca, hablemos de deportes que valen la pena, como el que le voy a decir a continuación. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos.